¿Qué tal amigos de Acceso Total? Estoy muy contento el día de hoy porque tengo la oportunidad de enseñarles cómo hacer este hermoso arreglo floral que es muy económico, muy colorido y fácil de hacer. Vamos a necesitar algunos elementos. Espuma floral, una base, puede ser redonda, cuadrada, hojas de té y yo tengo una variedad extensa de colores de flores, pero usted puede usar el color que más le guste y las flores de su preferencia. ¿Tomaron nota? Pues manos a la obra. Lo primero que hacemos es tomar nuestro bloque de esponja floral y lo colocamos dentro de nuestra base. Después, con un cuchillo cualquiera, podemos cortar a la medida de la base y después vamos a proceder a cubrir nuestra base con las hojas de té. Ya casi terminamos de cubrir nuestra base con las hojas, falta la última hoja. Después de nuestro primer paso, continuamos con el armado de nuestro arreglo. A mí me gusta usar hortensias porque es una buena base para continuar con las demás flores. Cortamos un poquito más alto que la base y sumergimos en diagonal. Y listo. Ahora continuamos poniéndole color a nuestro arreglo con nuestras flores. También recuerden de cortar las flores en diferentes tamaños para que tenga volumen su arreglo floral. Tenemos que asegurarnos de que nuestro arreglo nos quede uniforme. Entonces hay que buscarle y ponerle flores en donde haga falta. Y listo. ¿Vieron qué hermoso centro de mesa? Espero que hayan tomado nota y lo puedan practicar ustedes en su casa. Para más consejos o ideas, por favor síganme en la dirección que aparece en pantalla. Yo me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!